Es así que mediante los legisladores se pide a la OPP que nos informe de qué dinero vino y la fecha que ha llegado porque el tema es que es por la inundación de diciembre, la última, realmente, que llegó a más de 16, más o menos. Entonces pedimos la información y ante una respuesta oficial, que están los documentos oficiales de la OPP, la OPP nos dice que entre enero y febrero del 2016 envió al Departamento de Salto para mantenimiento y reparación de la infraestructura afectada por la emergencia climática y las inundaciones al Departamento de Salto 70 millones. Ha enviado a otros lugares también, a otros departamentos, pero Salto concretamente fue uno de los departamentos que más recibió y fue 70 millones. Entonces solicitamos por parte de los ediles de la Junta un pedido de informe a la Intendencia de Salto que nos diga de qué manera se distribuyó o qué es lo que se está esperando basar con ese dinero y lamentablemente hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de información al respecto. No nos han contestado. Hemos ido nuevamente porque uno de los planteos era de que se les iba a dar una solución habitacional y que van a ir algunos asistentes sociales a visitarlos y ver la situación. Fuimos nuevamente hace unos días a hablar con la gente, con algunos de ellos nuevamente, a ver si había llegado esa solución, si se había hecho algo y nos dicen que no, lamentablemente no. No han concurrido las asistentes que han ido a la Intendencia a preguntar sobre el tema y que la respuesta fue negativa, que no, que ya la inundación había pasado. Pero realmente lo que nosotros esperamos es que la Intendencia nos responda qué es lo que ha hecho con ese dinero o si tienen algún propósito o algo más que van a hacer más adelante porque la gente está preocupada, está pasando mal. Nosotros nos hemos encontrado en casos de mujeres que están solas con niños chicos, con nietos, con hijos, con nietos, gente mayor, familias grandes y realmente nos preocupa y nos ocupa el tema. Gracias.